El informe Estado de la Nación sobre los datos del año 2016 es contundente y motivo de celebración para el Poder Ejecutivo. En la edición número 23 señaló el crecimiento de la economía en 4,3%, el 42% en la reactivación del sector exportador, mientras que el déficit fiscal fue de 5,2%, siendo este el más bajo de los últimos cinco años. Es importante resaltar que el informe destaca que en el 2016, inicios del 2017, varios de los indicadores económicos y sociales más importantes para evaluar el desempeño nacional mostraron resultados positivos, incluso atípicos, con respecto a las tendencias de mediano plazo. En cuanto al crecimiento económico, es importante enfatizar que continúa y se mantiene, incluso con indicadores y promedios mucho más altos de lo que es para el resto del continente. Según destacan los datos presentados, la actual administración contuvo el gasto en remuneraciones, el cual creció un 3%, la tasa más baja del último decenio. La pobreza se redujo en 1,2% al indicador más bajo de los últimos siete años. Por su parte, el Poder Ejecutivo reporta que durante el año anterior se entregó un total de 11,823 bonos de vivienda, mientras que el Estado de la Nación indica que el empleo informal creció un 8%. El desarrollo social y la reducción de la pobreza no solo tiene que ver con política social, sino que también tiene que ver con la economía, ya lo señalaba el señor ministro de Comunicaciones. Y por lo tanto, por ejemplo, una reducción tan importante como la que se ha presentado en las zonas rurales, habría que asociarla a los programas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que se han renovado y se han fortalecido de manera significativa, por ejemplo, con la promoción de pequeñas y medianas empresas ganaderas, queseras y de exportación, habría que vincularlo con el trabajo que ha realizado el INDER. La estabilidad social que ha generado este gobierno se traduce en tan solo ocho protestas significativas, datos comparados con gobiernos anteriores.